Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, saludos cordiales, bienvenidos a este espacio que comparto en las redes sociales con los abogados de Gallardo, que cada tarde tienen la deferencia de compartir con nosotros lo que está sucediendo en temas migratorios, de informarnos, y hay mucho, mucho de lo que hablar realmente. Finalmente, me acompaña a esta hora el abogado Mayron Gallardo, abogado de inmigración y también de defensa criminal de Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, abogado. Bueno, lo primero, vamos ayer, por si alguien no lo ha visto, yo compartí en mis redes sociales este caso. Amigo, yo no soy de hacer este tipo de video, nunca he hecho un video de esto, no sé ni hacerlo. Tengo un pequeño problema y necesito que me ayuden, por favor. Mis primos estos que están aquí atrás. Fueron, fueron a, salieron a México, iban camino, se boterrea, Matamoros, Matamoros, que sé, como sea, Reynosa, algo de, ya tenían cita en la CPT-1, la cosa está quedando, no sé, como se llama. Y nunca llegaron, ¿a dónde sería que ir? Llamaron a la familia, dieron 800 dólares por cada uno. Bueno, se dio, se mandó el dinero, el número que dieron, a las cuentas, qué sé yo. Dijeron que lo iban a asustar, eso fue en la noche, se dio el dinero ayer. Dijeron que lo iban a asustar ayer, en la tarde-noche. Bueno, un caso dramático, en este video completo, ella dice, no lo soltaron. Yo hablé con esta muchacha hace, hoy en la mañana, y me dijo, Mario, hasta el momento no los han soltado. No sabemos nada de ellos, incluso ella retiró el video, ahora por temor, porque hasta ese punto estamos llegando, ¿no?, de temor. Terrible lo que se está viviendo. Hace apenas unos minutos me escribe un buen amigo en México, y me dice, a ver, les leo aquí, dice, el Instituto Nacional de Migración Mexicano está deteniendo a los inmigrantes que llegaron hoy a Piedades Negra en un tren, en el tren, se calcula que venían 300 más o menos, los van a poner en buses y los van a devolver a la frontera con Guatemala. Tremendo lo que está sucediendo realmente en la frontera sur de Estados Unidos. Y en medio de todo esto, pues, para que vean el nivel, y me disculpen porque ando un poco lenta esta plataforma hoy, pero para que vean cómo está la situación, acaban de anunciar, aquí está, la frontera de El Paso, acaban de anunciar que van a cerrar el paso de carga justamente porque el procesamiento de carga se va a suspender temporalmente allí en El Paso, en el puente de las Américas, en el sur del paso, porque tienen que, los funcionarios fronterizos, tienen que irse a procesar inmigrantes, particularmente los grupos de familias y niños no acompañados que están llegando a la frontera y que son tantos que están desbordando las capacidades que tiene el CBP al punto que tienen que llevarse a las personas, a los funcionarios que están encargados del paso de mercancía para procesar personas. Una situación terrible en la que se está viviendo en la frontera. Les agrego más. Acaba de salir un informe de la ONU, aquí lo tengo, que dice que la frontera entre Estados Unidos y México es la más peligrosa de todo el mundo. Y adivinen cuál es la nacionalidad que más ha perdido personas en la frontera, en la ruta hacia la frontera de Estados Unidos. Bueno, pues son los cubanos. 185 cubanos han muerto en el año 2022, es el informe desde el año 2022, de la Organización Internacional de las Migraciones. Tremendo lo que se está viviendo en este momento en la frontera sur. Abogado. Bueno, sí, Mario. Desgraciadamente todo esto está pasando. Estados Unidos está, con eso acabas de decir, que México está regresando a los migrantes. Para atrás, eso es otra medida más de Estados Unidos, donde con acuerdos migratorios que tiene con México, no de ahora, hace muchos años, de alguna manera los está haciendo cumplir, de que México se encargue de que estas personas no lleguen de manera irregular a la frontera sur entre Estados Unidos y México y que los retorne para atrás. Y sí, desgraciadamente es un paso muy peligroso. Toda esta zona está llena de coyotes en muchos lugares, otros lugares, otros puentes más que otros. Coyotes que en este momento han visto su tráfico de dinero, su tráfico de personas, hace muchísimos meses completamente parado, donde le afectaron millones y millones de dólares, porque es un tráfico muy lucrativo para ellos y de alguna manera están tomando otras alternativas para lograr obtener todo ese dinero que no están obteniendo. Y la manera es lo que le pasó a la familia de esta muchacha. Los secuestran, contratan a la familia, los extorsionan y le sacan dinero. Yo les he recomendado muchas veces que si usted puede ir directamente a la frontera, su cita de CBP-1, en el caso de esta familia cubana, ellos ya tenían su cita de CBP-1 y justamente lo que hicieron fue secuestrarlos y ya perdieron su cita de CBP-1, ya no la tienen. Entonces, si usted puede ir en avión hasta la misma frontera, vaya en avión hasta la misma frontera. Lamentablemente, el México de Andrés Manuel López Obrador, lo decía hoy en la radio y lo repito aquí, es un desastre que los números de desapariciones, los números de asesinatos, todo eso ha aumentado porque ese gobierno izquierdista que dice nosotros acogemos a los migrantes y nosotros, no se crea en el discurso de ninguno izquierdista, ninguno, sirve para nada. Ahí tienen el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, es el clásico ejemplo. Por ejemplo, abrazos no balazos, un país que es hoy un desastre más grande que nunca y además de eso, pues, tiene ejemplos como este. Anda agarrando a los migrantes y los manda para Guatemala y después dicen que están a favor de los migrantes. En fin, vamos a ver. Cerraron el CBP-1, me dice Tatiana Matos. No, no han cerrado el CBP-1. No le hagan caso a los grupos de estos mismos, de que lo que hacen es traficar con personas y les están metiendo miedo todo el tiempo de que cierran el CBP-1, de que ellos son los que te pueden llevar de manera segura. Eso lo están haciendo con el único objetivo de sacarte dinero. No caigas en esas trampas. Otra persona me dice por aquí que el CBP-1, que hasta qué día va a ser el CBP-1. No va a ser hasta ningún día. Eso va a seguir. No tengan miedo. No hay absolutamente ningún cierre del CBP-1. Lo que ha pasado es que están llegando muchos migrantes y cerraron este paso fronterizo para la carga en el paso. Justamente para la carga, porque tienen que atender a la cantidad de inmigrantes que hay, que son demasiados. Ok. Vamos a ver. Preguntas. Vamos a la parte de preguntas y respuestas. Hola, abogado. Soy I220A. Me pregunta Samantha Laura Cabrera. Soy I220A sin fecha de corte. No aparezco en el sistema. ¿Puedo aplicar a la residencia? Bueno, Samantha, poder puedes. No estás impedida, pero no tienes ninguna base legal ahora mismo para poder aplicarla. Se puede aplicar, se pueden hacer argumentos diciendo que tu I220A es un parol, pero recuerden, tenemos esta decisión de la corte que queda con un precedente. El precedente quiere decir que es como una ley. Vas a estar bajo la discreción de los oficiales de USAID como lo he estado anteriormente también y ellos van a decidir si te da o no te da en la residencia. Normalmente si la dan, le están dando bajo un error y en algún momento puede ser retirada también. Pero puede, si puede explicar. Exacto. Y lo que hemos dicho siempre y se lo hemos dicho a los I220A desde el día cero, apliquen a su asilo político. Eso es importante. Si tienes posibilidad y tienes elementos para pedir un parol, pedir un parol con ICE, es otro elemento también importante. Que pueda haber un resultado político y que pueden cambiar las cosas con un resultado político. Es probable. Ayer mismo yo hablaba con una persona cercana a la administración del presidente Joe Biden y me decía, bueno, ahora el presidente Joe Biden puede tener el poder de cambiar esta situación. sabemos que la congresista Merevira Salazar lo ha intentado, también lo ha intentado el congresista Mario Díaz-Balart. Vamos a ver qué pasa. Hay que tocar todas las puertas, pero usted tiene que tener un double check de seguridad y si usted puede poner su asilo, ponga su asilo. A ver, vamos, ya este lo leímos. Déjame ver. Quiero saber si van a aumentar por fin las citas de CBP-1. Eso no es verdad. No van a aumentar las citas de CBP-1. Lamentablemente, por ahí algún funcionario de México se puso a hablar de que habían aumentado las citas o que iban a aumentar las citas. Mi colega Daniel Benítez preguntó al Departamento de Seguridad Nacional y consiguió la información. No hay aumento de citas de CBP-1. Ok. Ok, vamos a ver. Dice, un periodista cubano aumentó que la subirían. Otro periodista cubano afirmó que era falso. Bueno, yo te puedo decir porque conozco el trabajo de Daniel Benítez que si Daniel Benítez dice que es falso es porque él lo averiguó, porque ese es un hombre serio. Yo creo y confío mucho en lo que él hace. Así que vamos por ahí. Esto es en Tapachula es cierto que no van a dar más permisos de vuelo para personas que tienen cita de CBP programada. Lo dudo mucho porque esto fue un acuerdo que tomó el gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos. Como les digo una y otra vez, no cedan a las bolas, no cedan a las mentiras, no cedan a los inventos. Yo se los comenté 500 mil veces con los i220A y todo el mundo cada cinco minutos salía lo que yo le llamo un abogado sin título que ojo y aclaro esto para todos los que andan intentando armar chismes y bretes en TikTok con respecto a mi persona. Cuando yo hablo de abogados sin título no me refiero a los notarios, me refiero a las personas que se inventan cualquier cosa y salen y se hacen populares y quieren hacerse populares con un video con lo que a ellos les ocurre. Mi interpretación de la ley, ¿qué interpretación tú tienes de la ley? Si tú no has estudiado nada en este país, me favore. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero de abogados sin título y con esos abogados sin título venían y decían ya se aprobó la I220 y les dije cuando sea aquí se les va a explicar y no, no fue y aquí se les explicó que no fue cómo no fue y cuál es la solución. Entonces, no crean en las bolas, no crean en las mentiras. Sí, me dice Miguel Ángel, es el riesgo de ir por tierra, definitivamente, es un riesgo grande ir por tierra hasta la frontera y yo se los he dicho desde el día uno porque he visto lo que está pasando allí y me preocupa mucho la salud, la vida de estos migrantes, los cubanos, los venezolanos, todos, pero específicamente en el caso de los cubanos, ellos saben de que hay un grupo grande de cubanos en Estados Unidos y que probablemente tengan familia aquí, entonces los raptan y le piden rescate y esto no es nuevo, yo llevo cubriendo el tema de la frontera desde hace siete años y desde hace siete años estoy viendo esto. Ok, vamos a ver, déjame ver por acá, vamos a ver, saludos, me pueden decir si la reclamación, sorry, pero el sistema está súper lento hoy, me pueden decir si la reclamación entre hermanos ya está recibiendo invitaciones para el parol familiar, puedo tener el parol humanitario y participar en este programa también. Sí, por supuesto, tú puedes tener puesto el parol humanitario y tener puesto una reclamación familiar y que en un momento el Centro Nacional de Visa le envíe a tu familiar una invitación para que aplique al parol familiar. Ok, vamos a ver, cubano deportado del año 2019, le ponen el parol, podría entrar sin problema, su deportación fue por no tener un miedo creíble. Bueno, le está vetado cinco años, o 2019, súmale cinco años, sería que pueda entrar a Estados Unidos en el 2024, o después del 2024. Bajo con eso. Ok, vamos a ver, saludos, bueno, ya lo leímos, vamos a ver qué otros mensajes hay por acá, estoy esperando mi fecha de la cita, por ejemplo, esta familia, yo hablé con la familia, esta familia que secuestraron, llevaba meses esperando su cita y luego le sucede esto, terrible, terrible. Ok, déjame ver cómo está, buenas tardes, las citas, bueno, esto es más o menos lo mismo, déjame ver si puedo actualizar un poquito los últimos comentarios. Abogado, una persona hoy me llamaba y me preguntaba por los casos administrativos, reclamó a su mamá, pero su mamá fue militante del Partido Comunista y la pusieron en caso administrativo, qué se puede hacer. Bueno, en esos casos administrativos, ahí la embajada va a decidir, está en un proceso administrativo, van a hacer una investigación, posiblemente van a hacer algunas preguntas más o no y el proceso consular va a decidir si le va a dar la, otorgar la visa o no. Está en el proceso administrativo, no sé a qué punto en el momento que hicieron la aplicación ellos dijeron o no que la mamá era del partido o si lo era, dieron una explicación de por qué dejó de serlo, qué pasó, todo este reguero de requisitos y cosas que hay que explicar detrás de estas aplicaciones o si nunca lo dijeron y el día de la entrevista eso salió, eso puede llevar a una denegación porque recuerda, vas a estar sujeto a que un consul determine bajo su discreción si te deja entrar o no a los Estados Unidos. Ok, tengo... Sí, perdón. No, exactamente, en este tipo de entrevista ningún abogado puede meterse ahí, ni siquiera te dejan entrar a la embajada con la persona o la entrevista de inmigrantes porque es una entrevista donde te van a preguntar exactamente lo que tú pusiste en tu aplicación y lo que es buscar tuyo para hacerte preguntas. Ok, tengo por acá a ver, aparte de la reunificación familiar dice Eliani Cordoví ¿Qué otra vía tengo para traer a mi niña conmigo? Aún no soy residente pero me falta poquito. Bueno, es el parol la reunificación familiar una I-131 que sería un advanced parol por razones humanitarias también es otra opción que puedes usar. Bueno, por la parte de empleo no hay nada. Básicamente es el parol o una I-131 o la reunificación familiar por ahora mismo. Osvaldo me dice que él tiene familia, amigos en Tepachula que sí fue cierto que les negaron ese permiso de vuelo. Yo sé que las autoridades mexicanas en ocasiones han hecho esto en ocasiones también y lo digo con toda responsabilidad le ha pasado a algunos migrantes que lo han conversado conmigo que le han hecho de cuanto hay todo para obligarlos a pagar un soborno para que tengan idea de cómo está la cuestión y después no se pongan bravos conmigo los mexicanos yo quiero mucho a México y todo pero muchos funcionarios corruptos y eso yo creo que es una realidad y todos lo sabemos. Vic 5 si mi novia tiene puesto un parol en Turquía y va a Cuba o a México hay que cambiar algo en la página en caso de que le llegue no tienes que cambiar nada Vic Alex Mario aquí lo que toca es esperar no hay de otra te saludamos del grupo del 16 de enero Daili Mónica Raisa hay ahí más flores yudelki bueno un abrazo para todos siempre te vemos gracias por todo gracias a ti Alex eres muy amable tengo por acá también más preguntas hola buenas tardes tengo parol 212 de 60 días quisiera saber si es válido para aplicar el ajuste cubano ya siempre se habla del parol 212 de 5 212 a 6 debe ser 212 de 5 lo que debe estar mal escrito porque es un parol de 60 días eso es bajo el 212 de 5 eso es parol humanitario ok saludos buenas tardes una pregunta mi hija es ciudadana americana nacida en Cuba aún reside en Cuba puedo pedir CBP1 desde México el proceso sería más rápido si tú puedes pedir CBP1 desde México pero tu hijo es ciudadana americana nacida en Cuba y aún reside en Cuba pero si tu hija es ciudadana americana quiere decir que tiene que tener un pasaporte americano y si no lo tiene lo puedes pedir tu hija puede viajar directo a los Estados Unidos no tienes que ir a México en tu caso si no tienes ningún estatus aquí en Estados Unidos bueno tienes que tratar de buscar tu opción legal para poder entrar de manera de manera regular hacia los Estados Unidos ok tengo por acá un argentino puede entrar por CBP1 si claro siempre y cuando tenga motivos suficientes para pedir el asilo recuerden que la CBP1 es una aplicación que usted descarga para pedir una cita en la frontera y pedir su asilo entonces si tú tienes motivos de persecución vamos a ver qué dice por acá hola Mario abogado bueno entré con Parol en el 2022 me dieron un NTA dos días antes me quitaron la fecha de corte aplicar el ajuste de estatus con el juez aceptó mi petición pero aún no me da fecha de audiencia ¿qué debo hacer? bueno supuestamente tú me dices que aceptó tu petición si acepta la petición es que tuviste en la última audiencia me imagino que estás hablando del master hearing vas a tener después un individual hearing que es donde vas a discutir tu petición de ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano entonces tienes que esperar la que ponga un individual hearing hay una moción que se puede filear para tratar de que el juez ponga una audiencia de individual hearing o una audiencia de un master hearing para adelantarla no quiere decir que te lo van a dar pero si tú tienes un parol pero un parol y tú eres cubana y estás en corte yo simplemente trataría de cerrar la corte y presentar a USCIS demostrándole a USCIS que ya tú no tienes ningún proceso en corte le mandas la orden de juez terminando los procedimientos y fileas toda la aplicación deja usted el estatus delante de USCIS ok tengo por acá Mario qué documento es un A245 alguien que entró ilegal hace dos días cruzando el muro un A245 ahora mismo no recuerdo exactamente qué documento es pero lo he visto el famoso A245 o me parece que tiene otro número no recuerdo pero ahora mismo no sé exactamente qué documento es todos estos documentos tienen numeritos en la parte inferior izquierda son muchísimas formas Guillermo Beltrán buenas tardes Mario Abogado yo tengo un I385 sin fecha de corte pero tengo cita en USCIS será o en sí en USCIS en noviembre ¿puedo aplicar a la residencia? tú puedes aplicar a la residencia no tienes ningún problema con eso me imagino no sé si tienes si tienes cita en USCIS no sé si es para hacerte la huella o tienes una entrevista de asilo o si tienes cita en ICE para reportarte que tú simplemente vas y te reporta pero siempre y cuando tú tengas todos los requisitos para presentar residencia tú puedes presentarlo eso es una aplicación que tú presentas es tu derecho sí bueno le hice una pregunta bueno imagínate todos que son muchas vamos a ver por acá me dicen que no van a dar permisos de vuelo desde Tapachula bueno no lo sé realmente no lo sé las cosas en México cambian de un día para otro hay que estar pendientes y ya les iré informando a medida que pueda conseguir más información certera sobre esto pero ya les digo me ha pasado con algunos cubanos que se lo han negado armamos la bulla y después se lo entregan una cosa de locos tengo por aquí por TikTok a Fabián Brito dice hola entré con un parol de 60 días pero USCIS me dio una cita para el 2025 pero ya yo voy a hacer el año me dice bueno si tú vas a hacer el año te entraste con un parol simplemente tú pones tu ley de ajuste cubano delante de USCIS no sé qué cita te dio USCIS para el 2025 yo tampoco no sé si era una cita por una entrevista de asilo o que tú tienes una cita con ICE mira más recuerde ICE es una cosa CBP es una cosa y USCIS otra cosa no tiene nada que ver ninguno de los tres exacto es lo que me lo que me causa preguntas y bueno aquí tengo a Danai si Danai respóndeme mi pregunta por favor y si ley también pero es que no veo las preguntas de ella bueno dice que es una cita de control es lo que me está diciendo el muchacho de la cita una cita de control eso debe ser con ICE en ICE en Miramar o en el estado que esté bueno Mario pusimos la reclamación en el 2021 y no hemos recibido nada desde entonces soy ciudadano americano ella es F3 bueno si pusiste la reclamación desde el 2021 estamos en el 2023 ya está pasada fuera del tiempo de procesamiento que son alrededor de 14 meses le puedes poner un request a USCIS de que el caso está fuera del tiempo de procesamiento bueno tengo un problemilla aquí con los comentarios que no se me que no no me caminan vamos a ver si se actualiza bueno en lo que se actualiza soy I-94 con entrada el 5 con corte el 20 de septiembre solo 15 días en el país ¿debo de preocuparme? bueno si tienes corte el 20 de septiembre y estás en sistema de corte no puedes faltar a la corte tú tienes una I-94 que debe estar válida si entraste por CP1 la están dando válida me parece por dos años aproximadamente o por un año eso no tienes problema tienes legalidad y tienes estatus bajo el 6-94 por ese tiempo y si eres cubana al año un día puedes presentar a la ley de ajuste cubano además eres un arriving alien también la corte no tiene ni siquiera jurisdicción sobre ti ok tengo a Dana ahí por acá por TikTok que me dice que le dieron fecha de corte para el 2025 que si ella puede cancelar la corte aplicar a la ley de ajuste cubano porque también al parecer le dieron parol bueno si tienes parol claro por supuesto tú puedes cancelar la corte y aplicar a la ley de ajuste cubana le muestras a juez que tienes una avenida para poder ajustar estatus delante de USCIS y la única manera lo único que te lo está impidiendo ajustar este estatus es la corte de inmigración tengo por acá Anita dice que que va a pasar con los de enero bueno va a pasar lo que está pasando con los de enero y con los demás meses poco a poco van aprobando personas por tres meses y yo quiero que lo entiendan son hasta 30.000 permisos de vuelo al mes dividido entre los cuatro países que Haití tiene 12.000 y que Cuba tuvo 6.000 este mes ok pero es poco a poco son cientos de miles de aplicaciones entonces mi recomendación es tenga paciencia sepa que ahí está su proceso puede que le que tenga suerte que le llegue o puede que no le llegue y que siga extendiéndose y extendiéndose en algún momento de la historia tiene que llegarle mientras esté el programa digo yo vamos a ver mi abuelo es residente él me puede poner parol saludos desde Cuba si claro mientras cumpla con todos los requisitos te puedo poner el parol cualquier persona tengo por acá a Fabián dice después me dice alguien que después que se venció mi parol de 60 días me quedé en un limbo migratorio no tienes limbo migratorio porque tienes un parol se te venció el parol te quedaste indocumentado pero al año y un día usted tiene un parol usted se acoge a la ley de ajuste cubano como todos los cubanos hemos hecho per sécula seculorum los idos 20 años lo pueden hacer pero quien tiene parol si lo puede hacer te acoge a tu ley de ajuste cubano y en la paz de Dios se acabó ya no hay que complicarse bueno esto está un poco bueno un poco extremadamente lento déjame ver apliqué tengo parol apliqué para la cita ahora me llegó un correo que no lo entiendo Beatriz mi amor pero yo no sé qué dice tu correo entonces tengo cita el CBP1 para sorry por esto pero el programa está andado loco hoy hola Mario si comencé mi trámite no me deja no me deja leer las preguntas está un poco loco esto a ver bueno ciudadano cubano americano reclama para la entrevista en octubre del 22 otorgado proceso administrativo es lo que decía el abogado ya en una pregunta anterior respondió un caso como ese hay muchas personas que cuando Mario por ejemplo usted tú vas allí a hacer la entrevista y después de la entrevista te falta algún documento que tienes que volverlo a traer usted va a llevar el documento a la embajada y cuando baja el estatus del caso dice que está en proceso administrativo pero esto como te digo no quiere decir nada a no ser que haya algún error muy grave en la aplicación que vaya a ser denegada o que vaya a tomar un tiempo está en proceso administrativo porque están introduciendo poniendo los documentos en el caso y tratando de arreglar todo el caso para después aprobarlo o denegarlo si es una persona como la que me hablaste que era del Partido Comunista de Cuba tal vez hubo algo que no se puso a la aplicación ahora están arreglando puede tomar un poco más de tiempo pero eso no quiere decir nada es simplemente esperar a que el proceso termine y que emitan una aprobación o una denegación bueno tengo por aquí un colombiano sorry pero no puedo leer la pregunta completa porque se me va pero me dice soy colombiano tengo una I-130 puesta por mi mamá si yo llego a la frontera y pido asilo por la CBP-1 me va a afectar ese proceso de la I-130 bueno si pides por la CBP-1 tú vas a estar llegando a un puerto de entrada sin ningún documento ni una visa para poder entrar en los Estados Unidos de igual manera esto aunque vas a entrar de alguna manera de manera legalmente estás entrando por un puerto de entrada pero estás entrando en un momento que la Attorney General no te autorizó entrar a los Estados Unidos y va a haber un cargo de deportación que el cargo está en los NTA que le están dando a todas estas personas que usted llegó a un puerto de entrada que en un momento y que no tenías en tu poder un documento que te permitiera entrar a los Estados Unidos tienes que tener cuidado con esto porque entran te lo aprueban y después y después va a tienes que salir a hacer afuera del país un proceso consular desconectó ok bueno parece que Mario salió un momento ya está entrando otra vez ya estamos ya estamos entonces adelante lo que se había quedado usted ahí en la explicación ya lo que decíamos era eso de esta el muchacho que tiene la I-130 él llega por CP1 aquí perfecto va a entrar pero va a tener un cargo de deportación igual porque llegó a los Estados Unidos a pedir entrada sin ningún documento que le permite entrada por lo tanto de alguna manera él tiene un cargo de deportación que aparece en el NTA y si la prueba es la I-130 aquí adentro dentro de los Estados Unidos él va a tener que pedir un perdón para salir de Estados Unidos y hacer proceso consular si tienes una I-130 eres colombiano recuerda tienes un programa de parol puesto para ustedes para que apliquen en el momento que el Centro Nacional de Visa le envía una invitación exacto y una última cosa relacionada con todo esto veo que por ahí alguien me pregunta que si cerraron el CP1 en esta frontera del paso no yo dije que cerraron el paso fronterizo de carga no la CP1 es la carga y lo que el ejemplo que estamos poniendo es para que vean la cantidad de migrantes que están llegando a la frontera que incluso han tenido que cerrar esta entrada de carga bueno nada gracias abogado nos mantenemos en contacto ya viene el fin de semana yo voy a estar igual cuando tenga más información se las estaré compartiendo por aquí por mis redes sociales a todos les agradezco que me sigan por supuesto en YouTube es completamente gratis lo puedes hacer y me puedes ayudar muchísimo con eso y también en TikTok por supuesto en Facebook gracias abogado feliz fin de semana gracias Mario igualmente dime cuál es el periodista que está en el el periodista que te traigo a la información el periodista de la radio y la televisión habla de temas cubanos de migración oye reconectate y comparte déjame un like y comparte dale con esta tengo